Número 15 canciones y movimientos y cuando nosotros escuchamos una canción en el radio o cuando una persona está cantando una canción en otro idioma aunque nosotros no sepamos qué es lo que dice las canciones normalmente nos dan alegría y empezamos a bailar y si las canciones están en español podemos notar que las canciones riman y cómo nos damos cuenta que las canciones riman porque las palabras las empezamos a separar en sílabas por ejemplo libertad y amistad la palabra libertad en sílabas la vas a separar de la siguiente forma libertad amistad como te das cuenta las palabras riman porque terminan con la misma sílaba en tat y en tat en el punto número uno te dice divide las palabras en sílabas observa el ejemplo caracol se separa en caracol rampa en rampa nube nube la palabra escalera escalera la palabra casa casa la palabra planta planta la palabra corazón corazón la palabra elefante elefante aquí como tú puedes apreciar ya la separamos verdad y recuerda que cuando estás cantando o escuchando una canción por ejemplo caracol rimaría con cocol la palabra rampa rima con trampa la palabra elefante rima con caminante así es que ya sabes cuando estás haciendo una canción la puedes separar la última palabra la separas en sílabas y le buscas una palabra parecida número 2 escribe palabras que rimen con cada opción caracol rima con farol planta espanta elefante fabricante casa fracasa número 3 escribe el nombre de cada imagen una de las palabras que riman tenemos lobo rima con globo limón rima con melón estrella rima con botella como nos damos cuenta que riman porque nos vamos a ir a la última sílaba mira lobo globo terminan en bo terminan en bo en bo limón melón terminan on on estrella botella terminan en ella ella a veces solamente las últimas dos letras son las que se parecen a veces son más letras como botella mira e l la número 4 subraya las palabras que riman y rodea las que se repiten a ver las palabras que riman recuerden que deben de terminar igual por ejemplo particular agachar aquí terminan aquí terminan ar ar aquí también dice agachar luego dice levantar terminan ar igual que aquí y bailar entonces levantar rima con bailar particular con agachar esas son las que riman esas son las que riman ahora vamos a rodear las palabras que se repiten aquí tenemos agachar y aquí tenemos agachar es exactamente la misma palabra o sea que se está repitiendo número 5 canta la canción aplaude cada vez que digas una palabra que subrayaste o rodeaste a ver nos venimos a nuestra canción vamos a aplaudir en particular en agachar agachar levantar y bailar cuando digamos esas palabras vamos a aplaudir ahora si iniciamos el patio de mi casa es particular se llueve se moja como los demás agachense y vuélvanse a agachar las niñas y los niños se vuelven a agachar levántate y vuelve a levantar que los agachaditos se quedan sin bailar esta canción es una ronda aquí normalmente los niños van dando vueltas y vueltas lo pueden hacer en la escuela y por ejemplo cuando se repitan las palabras que están rimando ustedes pueden ir dando vueltas y cuando digan particular pueden brincar o pueden aplaudir gracias por ver el video 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 gracias por ver el video